Este video fue publicado en el canal de youtube research bus en septiembre de 2012 y es la combinación de varias cámaras de seguridad dentro de un asilo que parecen haber captado algo muy espeluznante, en una de las cámaras podemos ver como un objeto aparece de repente cerca de los brazos de una de las sillas, en el video no se ven fallos o cortes por lo que se podría afirmar que no ha sido editado de ninguna manera, según algunos de los espectadores este objeto luce como un bastón quizá propiedad de algún antiguo residente del asilo quien murió allí y aún continúa merodeando desde el más allá, segundos después el bastón es lanzado por el suelo y su movimiento final es captado por otra cámara que registra como se detiene cerca de un elevador, en ese momento residentes y visitantes pasan por el área sin notar el objeto que está en el suelo, segundos después alguien lo recoge y lo recuesta contra la pared, un tiempo después unas personas entran al elevador y el bastón que aún sigue recostado en la pared de repente desaparece tal y como apareció minutos antes, el objeto se desvanece de la existencia de este planeta. Este video es muy escalofriante y hasta ahora nadie ha podido explicar quién o qué pudo haber sido el responsable de estos movimientos, podrían ser de naturaleza paranormal o se trata de algo más. Este extraño video fue publicado en el canal de youtube s.cos en diciembre del 2014 y este parece ser una fracción de video tomado por una cámara de seguridad de un lugar desconocido, al principio se ve como varios objetos de orbes van pasando por enfrente de la cámara y aunque estos pueden ser descartados como insectos, es lo que la cámara capta a continuación lo que es completamente inexplicable. Varias figuras blancas son vistas corriendo por el exterior de la cerca, luego dos de las figuras cruzan al otro lado de la cerca y caen inmóviles en el suelo, algunos espectadores sugieren que estas figuras son solo ciervos, sin embargo la forma en que estas figuras caen después de desartar la cerca parece desestimar esa teoría, ya que las dos figuras permanecen inmóviles como si no tuvieran vida. Pero justo cuando podríamos pensar que la situación no podía ser más extraña, una línea de luces aparece en la parte superior de la pantalla, definitivamente este es uno de los videos más extraños que se han podido ver, podría ser que estas figuras sean fantasmas u otra forma de vida paranormal. El usuario de Twitter ConspiracionESP publicó este aterrador video captado por una cámara de seguridad, en el una extraña figura visita esta residencia en mitad de la noche, la imagen ha hecho que muchas personas duden de la perspectiva de la realidad y el video está compuesto por varias perspectivas en donde se ve a esta figura corriendo por toda la propiedad a cuatro extremidades. Las cámaras no logran captar un primer plano de la figura, pero este pareciera un híbrido entre humano y perro. La entidad se mueve como un perro, pero cuando se acerca a la cámara su apariencia es totalmente humana, su piel es lampiña y pálida, pero su cabeza es de un color más oscuro. Debido a que la apariencia de la figura es principalmente humana, los espectadores piensan que simplemente es un humano corriendo en mitad de la noche a cuatro extremidades. Sin embargo, la forma tan ágil en que se mueve parece descartar en parte esa teoría, ya que el cuerpo humano está diseñado para caminar erguido, por lo que sería imposible que algún humano adquiera la habilidad y la destreza para moverse de esta manera usando las cuatro extremidades. Sin embargo, hay otra teoría perturbadora que lograría explicar estas grabaciones, y esta es que quizá sí que sea un humano, pero poseído por algún tipo de espíritu animal. Otra posibilidad es que el video muestra una criatura poco conocida llamada el hombre perro, dicha criatura dicen que tiene una apariencia más parecida a la de un lobo y se cree que es una mezcla entre un humano y un canino. A diferencia de los hombres lobo que solo cambian durante la luna llena, el hombre perro permanece de esta forma siempre, y a lo largo de los años muchas personas han asegurado haber visto a esta criatura y aunque los testigos han quedado aterrados por el encuentro, ninguno ha sido lastimado por él. Finalmente, cualquier teoría que explique estas imágenes, ninguna es menos aterradora que la anterior. Este video publicado en Reddit por el usuario lazyrayscallion es muy espeluznante, en las imágenes se puede ver una sala de conferencias durante la noche, por lo que el lugar está completamente vacío, excepto por una presencia que decide aparecer a pesar de que a esta hora nadie trabaja en el edificio. El ángulo en que la cámara de seguridad está puesta permite ver a una figura oscura que aparece en una de las puertas, esa figura claramente camina de una puerta hacia la otra, desapareciendo una vez que llega al final. Cuando las imágenes fueron publicadas en Reddit, los espectadores las tomaron muy en serio, e incluso las personas más escépticas se sintieron muy preocupados de no poder haber desestimado esta grabación. En la mayoría de los casos, las anomalías se pueden explicar a través de un fallo de la cámara, sin embargo, este no parece ser el caso. En su lugar, estas imágenes solo han dejado a muchos espectadores inquietos y completamente confundidos, ya que no han sido capaces de explicar la presencia de esta figura oscura en este lugar. 1 Una youtuber llamada Aloha Trissure nunca esperó captar nada paranormal cuando instaló una cámara de seguridad en su casa. Desafortunadamente, una sombra que ella logró registrar tiene a esta mujer preguntándose qué tan segura puede estar en su propia casa, por lo que decidió buscar respuestas a través de Internet. La youtuber tiene múltiples cámaras de seguridad instaladas en su casa, tanto en el interior como en el exterior de esta. Cuando la mujer ve unas imágenes de su sala, captó algo extraño, específicamente una sombra que parece asomarse por una esquina. La sombra se ve por unos segundos de pie contra una puerta blanca, antes de simplemente desaparecer por completo, además no existen rastros en las otras cámaras de que la sombra haya sido provocada por una persona. En las primeras dos oportunidades la sombra es difusa, sin embargo parece tener forma humana, pero es muy difícil definir cuál es exactamente su forma, a medida que aparece su forma es más definida e incluso luce como si levantara uno de sus brazos y después de esto desaparece por completo. En este punto la mujer no parece estar segura de si lo que ve es una entidad o una persona, sin embargo y tal como se estableció antes, ninguna de las otras cámaras parece evidenciar que haya una persona en los alrededores de la casa que pudiera ser responsable de generar esta sombra, por lo que la youtuber piensa que se trata de algo paranormal. En este escalofriante video, donde se ve a dos hombres durmiendo, ambos parecen descansar mientras mueven sus brazos y sus piernas. Como el sueño es un momento donde el cerebro descansa, algunos expertos han sugerido que los humanos pueden ser capaces de detectar con más facilidad actividad paranormal durante ese periodo. Unos 50 segundos dentro de la grabación, la puerta del dormitorio se abre por sí sola o al menos eso es lo que parece, ya que no hay nadie al otro lado de ese lugar. Unos 20 segundos después, algo casi invisible entra en la habitación y seguidamente las piernas de uno de los hombres se empiezan a levantar. Al principio el hombre no se despierta, sin embargo, una vez que su cuerpo está levantado casi por completo y sus piernas casi llegan al techo, el hombre despierta y en medio de su confusión se sacude para liberarse. Como sus piernas son levantadas casi al punto de quedar parado de manos, el hombre se da cuenta de que algo lo tiene tomado de sus extremidades, por lo que empieza a luchar contra lo que sea que lo está sosteniendo. Esa entidad está cerca de tener éxito de sacarlo de su cama, pero en el último momento esta lo libera, en ese momento el hombre se sienta en la cama y mira hacia la puerta abierta, confundido empieza a buscar en la habitación por lo que sea que lo levantó de esa forma, seguidamente el hombre sale del cuarto y camina hacia el pasillo, se intuye que está buscando algún intruso, pero la realidad es que algo más siniestro fue el responsable de perturbar su descanso. Este inquietante video fue publicado en una página de Facebook de las fuerzas policiales de Nueva Gales del Sur y fue publicado en abril de 2018, después de descubrir que la puerta del garaje estaba abierta, la policía decidió revisar los videos de seguridad con el objetivo de descubrir que era lo que había pasado, pero para la sorpresa de todos, las imágenes mostraban que la puerta del garaje se había abierto sola. Una vez que la puerta está medio abierta, una escoba es sacada hacia afuera y recostada contra una pared, segundos después la escoba cae al suelo. Al ver el video con atención, se puede ver que la escoba no la sostiene ninguna persona, sino que flota por unos momentos antes de ser puesta contra la pared, debido a que el video de seguridad es de una estación de policía, muchos piensan que las imágenes son totalmente genuinas y hasta que no haya una explicación más lógica para estos eventos, se creerá que son de naturaleza paranormal. Este video fue publicado en youtube por Compo en mayo de 2014, el video de seguridad muestra un estacionamiento ubicado en un lugar desconocido y poco tiempo después un coche se ve saliendo del lugar. En las imágenes una figura sombría cruza la vía cuando este coche parece golpearla. En ese momento el conductor se detiene y se baja para investigar, el hombre mira alrededor del coche pero allí no hay nadie, e incluso busca algún daño en el vehículo pero no encuentra nada, una segunda persona baja del coche y empieza también a inspeccionar el área. En ese momento el conductor recoge algo del suelo, es muy difícil ver de que se trata, pero sea lo que sea el conductor lo descarta y vuelve a arrojarlo al suelo. Finalmente ambas personas entran al coche y se alejan del lugar, con respecto a que fue lo que pasó exactamente no se sabe hasta ahora, pero es evidente que estas personas vieron lo mismo que nosotros en el video, una figura oscura atravesada en el camino de este coche. Algunos piensan que se trata de una persona sombra, una entidad famosa por manifestarse a través de la vista periférica de las personas, sin embargo, es extraño ver a una tan claramente en una cámara. Cuando el redditor hondo angs instaló una cámara de seguridad afuera de su casa, no esperaba tener la suerte de captar actividad paranormal, pero cuando algo extraño apareció en las imágenes una noche, la familia quedó sin palabras que poder explicar. El video muestra una toma del porche en la parte trasera de la casa que se registró entre las 2 y las 4 de la madrugada, este tipo de cámara se activa solo cuando detecta movimiento, segundos después se vuelve muy evidente lo que activa la cámara. Una extraña figura que se encuentra en ese porche, debido a que se encuentra lejos de la cámara es difícil decir que forma tiene, algunos espectadores dicen que se trata de una niña con vestido flotando en el aire o quizá un brazo que sostiene alguna clase de bolsa. Pero sea lo que sea lo que muestra la imagen, solo se queda allí por unos segundos antes de entrar en la casa. De acuerdo con el redditor, en el área en donde la figura desaparece hay una puerta de cristal corrediza que lleva a la cocina, también agrega que la puerta permanece cerrada durante la noche, por lo que la única forma de que la figura entrara era atravesar el cristal de la puerta. Algunos espectadores han sugerido que solo es un fallo del video, pero otros dicen que es evidente que las imágenes muestran alguna clase de entidad paranormal. A menos que la figura regrese para ofrecer más información, los detalles con respecto a este video permanecerán siendo un misterio. El canal de YouTube llamado Den Vegas Style publica videos de muchos temas, desde tecnología hasta parodias e incluso también comedia, sin embargo dentro de la lista no parece haber videos paranormales y eso es precisamente lo que hace que este video sea aún más aterrador. Las imágenes fueron publicadas en el 2016 y llevaban como título ¿Por qué necesitas cámaras de seguridad? Al parecer estas personas han sido notificadas que muchas personas han estado rondando su casa, así que instalaron cámaras de seguridad con el objetivo de captar a los intrusos en acción. En las imágenes se ven a varios adolescentes en este área, sin embargo no parece suceder nada malo, pero tan solo unos días después la cámara capta este misterioso video mientras uno de los propietarios llegaba en su coche. En ese momento la imagen se pixela e incluso la mitad de la imagen se pone verde, cuando el coche del propietario termina de entrar en el garaje, una figura puede verse caminando por la acera en dirección a la casa. Cuando esta figura está pasando frente a la casa, la imagen se aclara y revela algo aterrador, esta figura parece lucir un traje negro con toques blancos, también tiene una cabeza pálida y pequeña, un espectador comparó esta figura con el de un personaje del siglo XVII llamado el Dr. Pico de Roma, por otro lado otros dijeron que se parecía más a Slenderman, un personaje originado en el 2009 en un foro llamado Smoothing a Dufool. El responsable del video dice que se puede tratar de una especie de bruja, también agrega que le cambió las baterías recientemente a la cámara y que cuando revisó la calidad de la imagen al siguiente día, esta ya había regresado a funcionar normalmente. Si este fuera el caso, podría ser posible que esta figura fuera la que provocó el fallo en la cámara con la intención de ocultar su identidad. De acuerdo al redditor TheBadCheek, los residentes del vecindario en Lesnes Abigood en Kent, Reino Unido, están acostumbrados a las grabaciones aterradoras, el vecindario yace en mitad de las ruinas de la antigua Lenses de Abbey, y los rumores que rodean a este lugar hablan de que el área está embrujado por el espíritu de un monje que solía ser un residente de Abbey, además también se dice que allí habita el espíritu de una niña cuyo corazón fue enterrado bajo las ruinas por razones desconocidas hasta el día de hoy. Considerando toda esta serie de historias del más allá, no es sorprendente que muchos residentes del área hayan dado a conocer muchas grabaciones espeluznantes de ocurrencias extrañas alrededor del vecindario, este video en particular fue grabado por una cámara de seguridad instalada en el exterior de una casa de este área, la grabación comienza con la toma de dos coches estacionados en el camino de acceso y algunos recipientes de basura esparcidos en el lugar, segundos después uno de estos contenedores se empieza a mover entre los dos coches. 5 Después de algunos movimientos cortos, el contenedor de repente rueda hasta llegar al pie de la calle, algunos que han visto el video dicen que podría tratarse solo de la gravedad, pues el contenedor tiene ruedas y como el camino de entrada es desnivelado fácilmente pudo rodar, sin embargo, otros han señalado que el contenedor solo tiene dos ruedas en la parte trasera y esto es para evitar precisamente que rueden por sí solos. Algunos espectadores dicen que debido a las pausas que hace el contenedor por su camino, es poco probable que sus movimientos sean debido a la gravedad. Este impactante video fue publicado en youtube por Machiavelli Villebacan en el año 2012, algunos dicen que se trata de una posesión demoníaca captada en video, en las imágenes se ve a un hombre abriendo una de las neveras dentro de una tienda de comestibles cuando de repente se empieza a sacudir y a balbucear, esto duró un tiempo, lo cual alarmó a las otras personas allí presentes. Algunos espectadores dicen que el hombre sufre una enfermedad mental o que esté pasando por algún tipo de convulsión, sin embargo, lo que sucede al final del video es lo que hace que este evento sea catalogado como algo aterrador, primero el hombre se desmaya y en la puerta del refrigerador parece haber un reflejo de algún tipo de entidad, seguidamente unos rollos de papel se caen de una de las estantes sin que nadie lo toque, estos últimos hechos son la razón del por qué los espectadores dicen que se trata de algo paranormal. mal y mal 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 ¡Gracias!